¡Déjalo, desgraciado! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Gracias, gracias, desgraciados! ¡Ustedes son pueblo! ¡Déjalo, desgraciado! 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 ¡Entiendan a sus hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos, señores! ¡No haganle de esto! ¡Huevo a la fuerza pública otra vez! ¡Como debe de ser el gobierno, chingada! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡ thingy! ¡Está robando a todo el pueblo! ¡Está robando a los pueblos! ¡A ustedes, los salarios! ¡Ellos se escriban haciendo cosas buenas! ¡No tendrían por qué rodearse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tradores, traidores, traidores! ¡Cobardes, cobardes! Celestino, avancen, 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 vente, está gruesísimo, Celestino, ¿me escuchas? Celestino, vente, está gruesísimo, vente para acá. Celestino, vente para acá. Celestino, vente. Está gruesísimo, diles que se venga para acá, Celestino, que se venga para acá. No violencia, no violencia, no violencia. Diles que se venga, pero todos, córrenme, por favor. ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡Cobardes! ¡Dame todo el suelo! ¡Está en contra de sus propios desmantos! ¡No está en contra de sus propios desmantos! El gobierno lo que está buscando es eso, emprendedores. ¡Están robando la patria! ¡Están robando la patria! ¡Ericita la nación! ¡Es rompo de los voos! ¡Felicita la nación! ¡Es rompo de los voos! ¡Siéntense! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh, ¡eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Fkuero! ¡Se puede parar la escala! Todos sentados por favor ¡Compañeros, compañeros! ¡Compañeros! ¡Gracias!